SIGUNDE DE ELEGUNDE IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA Templo románico construido entre los siglos XII y XIII. La iglesia se edificó en dos periodos, el primero de influencia románica y el segundo en estilo gótico. En periodos medievales hizo de hospital perteneciente a la Orden de San Juan. Posee una sola nave muy elevada con planta basilical o rectangular. Destaca en la iglesia la portada de las fachadas meridionales. Fue declarado monólogo en el segundo artículo 110.